Estamos de vuelta con más información a través de la señal de Somos Televisión. Más adelante les estaremos presentando una entrevista especial que realizó nuestra compañera María Laura Martínez a la agrupación Cuatro Voces. De momento vamos a actualizar información destacada de la www.globovision.com. Gobierno colombiano y el ELN lograron un cese al fuego desde el 1 de octubre. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que el cese al fuego también obliga a los guerrilleros a cesar los secuestros en el país y se podrá renovar a medida que se avance con las negociaciones. En otras informaciones destacadas a esta hora, a Reaza rechazamos las expresiones ofensivas de Mauricio Macri contra Venezuela. Julio Borges se reunió con el presidente del Senado francés. Liquidación de la décima quinta subasta del DICOM se efectuará este martes. En otras noticias, García Carneiro. El primer objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente era la paz y se logró. Vidal. El llamado es a que la gente participe en las elecciones regionales. Zeniat duplicó meta de recaudación mensual al lograr más de un millón de bolívares. En otras informaciones en materia internacional, Papa Francisco tendrá a su disposición cuatro aviones para su visita a Colombia. La Binotinto ya se encuentra en suelo argentino. La selección venezolana viene de empatar sin goles en San Cristóbal con Colombia. Posterior a ese encuentro, se concentró en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita para seguir alistándose para la jornada premundialista. En otras noticias, ONU condena el ensayo nuclear de Pyongyang y llama al cese de su actividad. El máximo responsable de la ONU reiteró su llamado al régimen de Kim Jong-un para que cese sus actividades armamentísticas. En otras noticias, República Dominicana emite alerta meteorológica ante evolución de Irma. Se espera su fortalecimiento como peligroso huracán cuando se aproxime a las Antillas Menores. Nosotros avanzamos con más información en materia internacional. Corea del Sur lanzó este lunes un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano del domingo. El ministro de Defensa surcoreano cree que Pyongyang puede estar preparando otro lanzamiento. Corea del Sur lanzó el lunes un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano del domingo. El ministro de Defensa surcoreano cree que Pyongyang puede estar preparando un nuevo lanzamiento de misil y que ha miniaturizado con éxito un arma nuclear para que quepa en una ojiva. Según Corea del Sur, la potencia de la explosión del ensayo nuclear norcoreano es cinco veces mayor a la última prueba nuclear realizada por Pyongyang en septiembre del año pasado y tres veces más que la bomba estadounidense que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. China, vecina y aliada de Corea del Norte, afirmó el lunes haber presentado una protesta diplomática a Pyongyang, mientras su presidente Xi Jinping condenó los ensayos junto a los líderes de Rusia, Sudáfrica, India y Brasil durante la cumbre anual del grupo de los BRICS. Seguimos con más información. Estados Unidos prometió el domingo una masiva respuesta militar tras el sexto ensayo nuclear de Corea del Norte. El presidente Donald Trump convocó una reunión de su equipo de seguridad para este lunes. Estados Unidos prometió el domingo una masiva respuesta militar en caso de amenaza norcoreana contra territorio norteamericano o sus aliados. El secretario de Defensa, Jim Mattis, aseguró desde la Casa Blanca que su país tiene numerosas opciones militares y la capacidad de defenderse, y precisó que Estados Unidos no busca la destrucción total de Corea del Norte. El presidente Donald Trump condenó el ensayo nuclear y aseguró que el tiempo del apaciguamiento finalizó. También advirtió que está examinando cortar lazos económicos con todos los países que hacen negocios con Pyongyang. ¿Señor presidente, va a atacar Corea del Norte? Veremos. El mandatario se reunirá con su equipo de seguridad nacional el lunes a las 10 horas locales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también sostendrá una reunión de emergencia el lunes para discutir la respuesta internacional a Corea del Norte, que el domingo confirmó haber realizado un sexto ensayo nuclear exitoso con una prueba de bomba de hidrógeno. Seguimos en materia internacional. Los bomberos de Los Ángeles controlan ya el 30% del enorme incendio que desde el viernes arrasa a la zona norte de la ciudad. Más de mil efectivos luchan contra las llamas. La lluvia y las bajas temperaturas han permitido la reapertura de las carreteras de La Fona y la vuelta a casa de las 700 familias que habían sido evacuadas. Las temperaturas seguirán bajando en los próximos días y esto es una buena noticia. También aumentará la humedad. Hemos realizado grandes progresos y seguiremos trabajando para controlar el incendio. Se trata del mayor incendio que ha sufrido la ciudad de Los Ángeles respecto a la extensión de la zona afectada, unas 2.400 hectáreas. Tres casas han sido destruidas por las llamas y una cuarta vivienda ha resultado gravemente dañada. Seguimos en materia deportiva. Dos larenses se encuentran en las selecciones de la vino tinto para enfrentarse a la Argentina de Messi. La selección nacional viajó la tarde de este domingo a Buenos Aires donde este martes se enfrentará a Argentina por la jornada 16 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018. El combinado nacional dirigido por Rafael Dudamel se trasladó el pasado viernes al Centro Nacional de Alto Rendimiento tras igualar sin goles el jueves ante Colombia en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal. En la casa de la vino tinto el cuadro nacional trabajó la noche del viernes y sábado además de la mañana de este domingo para preparar el compromiso contra la albiceleste. La mañana de este domingo arribó al cenar el volante Juan Colina del Carabobo Fútbol Club quien se sumó al grupo y viajará a la capital argentina con el resto de sus compañeros. Momento de hacer una pausa comercial. En breve más información a través de la señal de Somos Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias!